La jefa de gobierno capitalina, Claudio Chaimón, reconoció el aumento de casos por COVID-19, pero también de influenza. Sin embargo, aseguró que hasta ahora no se reporta un incremento significativo en las hospitalizaciones. De cualquier forma, pidió a la población que vaya y se vacune contra estas enfermedades. Hasta ahora no tenemos un incremento significativo en hospitalizaciones y en general el incremento es no solo por COVID, sino en general por enfermedades respiratorias. Ya la gente no se está yendo a vacunar y no obligamos a la gente a que se vacune. Entonces vamos a hacer más difusión para que la gente lo conozca y particularmente las personas vulnerables, como saben, personas mayores, personas con diabetes, hipertensión, es importante que se vacunen. Gracias. 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 Gracias.